Música Muy buenas tardes amigos de Periódico Central. Pues así se vio el sismo en el macro simulacro del 19 de septiembre en el Zócalo de Puebla. Aquí podemos ver que bueno, casi después de un minuto de haber sonado la alarma sísmica, pues cientos de trabajadores del ayuntamiento y trabajadores transeúntes de otros del Zócalo de Puebla pues se han reunido justamente en la plancha del Zócalo que ha sido parcialmente abierta al paso peatonal. Solo la parte de los corredores fue abierta para el paso peatonal y bueno pues en estos momentos aquí se encuentran equipos de protección civil, municipal y gestión interior de riesgos. Este macro simulacro se llevó a cabo pues en todo México recordando los sismos que han cimbrado al país y que han marcado historia a lo largo de este día. El primero pues en 1985 y el más reciente que fue en 2017 de 7.1 grados con epicentro entre Puebla y Morelos que fue uno de los más devastadores para la ciudad, para la capital, local, para municipios aledaños como Atlixco, entre otros. Recordemos bueno que aún hay edificios apuntalados por el sismo de 2017 y es que bueno también está el caso en la ciudad de Puebla del hospital San Alejandro que bueno fue uno de los nosocomios más afectados en la capital poblana y que a cuatro años de haber sucedido este sismo bueno pues aún no es derrumbado, no es reconstruido, la actividad bueno pues es normal, solo los trabajadores del ayuntamiento, de los restaurantes que están en el Chocolo de Puebla, bueno pues se han concentrado en el centro de la ciudad y bueno la actividad transcurre con normalidad. En 2017 bueno pues el macro simulacro también se llevó a cabo a las 11.30 horas y justo después de que todos habían regresado a su trabajo con normalidad a la 1.15 de la tarde bueno pues ocurrió el otro sismo, el sismo devastador que afectó a la entidad poblana, 7.1 grados con epicentro entre Puebla y Morelos en donde también bueno pues quedaron afectados muchas casas, iglesias, edificios donde se perdieron vidas. En Puebla bueno pues algunas casonas estuvieron apuntaladas. Este simulacro se transmitió en radio, en televisión, en las alarmas sísmicas colocadas en distintos puntos de la capital, en pocas zonas habitacionales, en pocas unidades habitacionales hay alarmas sísmicas, algunas escuelas también apoyan en estos simulacros pues también cuentan con alarma sísmica, sin embargo no todas las instituciones educativas tienen esta facilidad, entonces nos comentan que pocas personas han logrado escuchar la alarma para realizar a cabo, para llevar a cabo el protocolo del simulacro. y acercar. Gracias. Claro, va a variar dependiendo de la zona, no podemos tener un número de minutos o de segundos antes, sin embargo en el del pasado día 7 de septiembre tuvimos una funcionada de 62 segundos que nos dio de anticipación el alertamiento sísmico antes de que se iniciara con el primer movimiento. ¿En qué grado empieza a sonar? Porque mucha gente dice que se han registrado sísmicos pero no fueron las alarmas. Sí, va a depender de la magnitud y también de la intensidad con la que se genera este sismo, pero los sismos mayores de 5.5, de una magnitud de 5.5 ya los va a poder registrar, también dependiendo del epicentro de la zona y más que nada con los sensores que hay que vaya a presentar algún riesgo para la población. Podemos tener sismos de intensidades y magnitudes un poquito más altas, sin embargo no van a representar riesgo para el municipio de Puebla y no se va a activar el alertamiento. ¿Este sismo de cuánto fue? ¿Perdón? ¿Este sismo de cuánto fue? ¿7.2? ¿Se ha fortalecido la cultura de la gente? ¿Se ha fortalecido la participación de la gente? Son cuatro años desde el mismo año, desde el año año, y lamentablemente todas las acciones que no saben cómo. Sí, la participación cada vez es mayor, la gente cada vez está más interesada en participar en la cultura de la prevención y de la autoprotección, las empresas, los comercios también cada vez están más interesados en fortalecer esta cultura y en hacer que sus programas internos de protección civil y que las personas que están al interior de los inmuebles participen, funcionen como deben de ser en los procesos. Oye Juan Carlos, yo quiero que me comentes el objetivo de este nuevo sistema que tiene ahora la margarita. ¿Qué características tiene este sistema y cuál es el objetivo de instalarlo en unidades habitacionales como San Bartolo, como Guasanta y ahora como la margarita? Sí, este sistema de alertamiento de multiriesgos funciona precisamente para que en las unidades habitacionales la gente sepa en caso de que exista el riesgo o alguna emergencia en la zona donde están, se les puede informar a través de altavoces o a través del propio sistema de alertamiento sísmico sobre algún riesgo que pueda presentar para la población en esos momentos. Entonces, tienen bocinas y tienen un sistema de información en el cual nosotros lo podemos activar desde nuestro centro de monitoreo o en caso de, por ejemplo, el alertamiento sísmico se active de manera automática conforme a los protocolos que están. ¿Solo está en estos tres niveles habitacionales? De momento. ¿En este gran nivel se ocuparon en cenarios de personas le quemadas? No, 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 no. Únicamente fue un simulacro de evacuación. No fue un simulacro simulando precisamente a algunas personas lesionadas. Únicamente es ejercicio de evacuación. Oye, ¿cuánto hubo una crecida de las barrancas, del agua, de todo el cuento negro, por ejemplo? ¿Tenía problemas con el agua y la vacuna? Sí, se ha mantenido siempre dentro de niveles. No ha presentado ningún riesgo en algún momento para la población. Los bajos reguladores, las cuencas de los ríos y los afluentes que llegan a la capital o que cruzan por ella. Hasta el momento no han representado ningún riesgo para la población y se han mantenido dentro de parámetros aceptables. Director, ¿tendrá una cifra actualizada de cuántos inmuebles están en el día de hoy? ¿Tiene desprendimientos de jornizas? No, de momento no tengo ese dato, pero con mucho gusto se lo podemos comprobar. Gracias. Y bueno, pues ya lo escucharon, amigos, el periódico central, pues el director de Protección Civil considera que la participación ciudadana ha aumentado cada año. Y bueno, pues ahora las personas que participaron en el macrosimulacro han regresado a sus labores. La actividad se ha restablecido en restaurantes y comercios.